Maduro asegura que detendrá a los líderes de la oposición que violen la ley. Con quema de neumáticos y vehículos y manifestantes ondeando banderas y coreando consignas, siguen las manifestaciones en Venezuela tras los resultados electorales publicados por la administración. Maduro se dirigió a una multitud de simpatizantes que pedían el encarcelamiento de la líder de la oposición, María Corina Machado. Yo les digo, los hemos contenido, los vamos a descubrir en la cura de todos y nosotros de esta salimos victoriosos, una vez más salimos victoriosos. Tanto Maduro como la principal coalición opositora afirman ser los ganadores. Y así como arrastramos vamos a cobrar, vamos a defender para votos y vamos a hacer que déjme tenga que reconocer lo que hoy el mundo entero sabe. El mundo de Urú es nuestro próximo... El gobierno de Perú rechazó los resultados electorales oficiales, lo que provocó el cierre de la embajada venezolana en Lima. El señor González es el presidente electo legítimo de Venezuela. Aún están pendientes de publicación las actas de cada mesa electoral que el gobierno de Maduro asegurado se difundirán. El señor González es el presidente electo legítimo de Venezuela.